Hola, yo soy Adrián. Yo soy Clara. Estamos en el Vice-Rectorado de Reacciones Internacionales, que está al lado del Santander. Y vamos a hablar básicamente del tema del intercambio académico, que es lo más interesante. Hacemos también otras cosas, pero esto igual en otro momento. Primero, muchas gracias por la nueva oficina, aquí a Arquitectura, que nos encanta. Trabajamos mucho mejor. Mejor. Ya lo hemos dicho, creo, muchos han dicho, apostamos fuerte por el tema internacional, porque creemos que para estudiantes la experiencia internacional es muy importante. A, el tema del currículum, el mercado laboral, el mercado laboral es europeo, ya como se ve, porque aquí tenéis dos alemanes trabajando en España, y también como experiencia profesional. También podéis hablar con Marta y con Felipe, porque han estado de Erasmus en Alemania. Para informaros, este año se van diez de vuestros compañeros, que son tres más que el año pasado, y nos alega mucho porque Arquitectura es una facultad muy internacional, junto con ADE. Y también somos muy atractivos para extranjeros, este año vienen doce, de Francia, de Bélgica, de Italia, México y Eslovenia, de todo el mundo. Entonces, brevemente os voy a citar los sitios donde podéis ir, y donde hay bastante posibilidad, si os interesa, que vais a ir, porque todavía los números no son tan altos de movilidad, así que os podéis ir. El día 28 tenemos una feria internacional, donde vamos a repartir más información sobre los destinos que tenemos, y también sobre el papeleo que hay que hacer, pero aviso que no es mucho, la gente se suele ir en tercero, creo, en Arquitectura. Un cuarto, cuarto, ok. Esto, para los de primero, hay que pensar igual en esto, y según destino en el idioma, ¿no? El inglés conviene tenerlo bien, el inglés en un B2, y ya casi puedes ir a muchos sitios, sitios donde no hay clase en inglés, ¿no? Luego, según el sitio. Voy a citar brevemente los sitios que tenemos, Ljubljana, por ejemplo, es Ljubljana, Lyon, Bruselas, dos en Italia, Ancona y Roma, Coventry en Gran Bretaña, en Brasil, Fortaleza, Florianápolis, Santiago de Chile, en México tenemos seis, que cubre casi todo el país, Lima en Perú, y en Suiza, Genève. Esos son los sitios que tenemos, son 18 en total. Os invito el día 28, a las 12 horas, es nuestra Feria Internacional, y a una, la reunión sobre cómo me voy de Erasmus, y cuándo y qué necesito. Bueno, yo me fui a Coventry, Inglaterra, que está a una hora y media, más o menos, de Londres, y al principio, bueno, no sabía nada de Coventry, como yo creo que nadie, pero lo que les quisiera decir es que, o sea, eso realmente no importa el lugar, porque siempre el Erasmus, bueno, yo viví mi primera experiencia viniendo a España, y siempre he conocido a mucha gente que se va a muchos distintos lugares, y no importa el lugar que te vayas, siempre es increíble, siempre conoces mucha gente muy valiosa, y entonces yo dije, ¿qué lugares hay? Y me dijeron Coventry, yo sabía que se hablaba inglés, y me fui porque dije, bueno, se habla inglés, da igual como sea. De hecho, ni vi fotos de Coventry antes de irme, porque creía que fuera sorpresa. Y bueno, bueno, Coventry es una ciudad pequeña, yo no estoy acostumbrado a las ciudades pequeñas, soy de México DF, pero lo disfruté mucho porque es distinto, aprendes que te encuentras a la gente más en la calle, convives más, te mueves a todos los sitios caminando, que, o sea, da igual que veas un sitio que es pequeño, que a lo mejor, si lo ves de fuera, a lo mejor piensas que no te va a atraer igual, pero es igual de valioso. Y Coventry University resultó ser una universidad increíble, con mucho nivel, en que había mucha gente de muchas distintas nacionalidades, que es increíble para conocer diferentes culturas, y era bastante moderna. Tenía todo tipo de... todo tipo de tecnologías en arquitectura, tenía un aula increíble de maquetas, en la que todo era gratis, todo el material, 3D, láser, te incluían, te incluían un viaje, fui a Berlín y pagué por siete días, en un hotel bastante bien, 100 euros, que está increíble. El plotter gratis está muy bien. Bueno, luego los viajes, obviamente siempre en el Erasmus, los viajes son viajas más que nunca, y en arquitectura pues es súper importante para... bueno, es muy útil. Además que hay muchos viajes de estudiantes, que son relativamente a buen precio, y Coventry es una buena ciudad para conocer otros lugares de Gran Bretaña, porque está en el centro de Inglaterra, entonces te puedes mover, tú puedes ir a Manchester, Liverpool, Stonehenge, York, Cambridge, Oxford, en Escocia, Edimburgo, que también no está lejos, en Irlanda, Dublín, puedes viajar muchísimo, y parte de lo increíble, no es solo la arquitectura, sino la gente con la que convives, que viajas y conoces muchísima gente, como decía, culturas muy distintas, y ves las diferencias, entonces dices, qué bien hacen esto ellos, yo me llevo mucho con holandeses, y es que bien hacen esto, pero a mí me gusta más de mi cultura otra cosa, entonces, yo veo súper valioso, coger lo mejor de los otros, y luego lo que notas que está mejor en tu país, pues te lo quedas, y es increíble. Experiencias, pues, digo, todo el día, todo el día estás aprendiendo, cualquier, todo es nuevo, ser, además yo me fui solo, porque me dicen, oye, pero te vas solo, no van a ir contigo, no sé qué, pero, digo, yo creo que es hasta mejor, porque te obliga más a conocer gente, y aprendes más, o sea, y no te encierras de, de hablar, si vas pues con varios amigos que hablan español, pues hablas mucho español, y entonces si vas solo, pues conozco a más gente internacional, y tu inglés lo mejoras mucho más, o cosas así. Pero como decía, algo muy valioso, creo que es el conocer diferentes culturas, que yo por ejemplo, bueno, hay gente de todo el mundo, bueno, no sé, que ni a Singapur, y luego te invitan a sus países, y ya fui a visitarlos a todos, hablas por Skype, o lo que sea, y, ya. Buenas, bueno, yo soy Carlos, bueno, como he dicho Marta antes, yo me fui a Slovenia, a Lulana, y, bueno, os voy a contar por qué decidirme allí, ¿no?, y por qué, de hecho, debéis iros, aunque, como ha dicho Beto, es importante, yo creo que es el Erasmus, no solo de Lulana, aunque yo creo que si vais, seguro se enamora, pero bueno, bueno, Lulana es una capital muy pequeña, son dos millones de habitantes, me corregirá Metcash, pero es una capital que tiene todo, además, bueno, no lo he comentado, pero Slovenia está entre Italia, Austria y Croacia, que igual si nos preguntan, decimos, sí, sí, sé dónde está, pero luego yo no tenía ni idea de dónde estaba, y lo bueno de Lulana también es que está muy central en Europa, ¿no?, y además que es una ciudad que tiene muchas, se centran mucho en los estudiantes, ¿no?, se centran mucho en ayudar a la gente, entonces tiene un montón de ayudas, como descuentos para estudiantes, por ejemplo, comer allí es muy barato, porque te dan un descuento, un bono de estudiante, por cada mes, o sea, por cada día del mes que vas a la universidad, entonces, tú puedes comer un menú de estudiante, que a lo mejor te sale desde gratis, un kebab, o a lo mejor te puede salir a cuatro euros en el restaurante más y barita, entonces este menú de estudiante te incluye una sopa, una ensalada, el plato principal, que es un plato bien grande, y luego el postre, y además también tienen un montón de descuentos, ¿no?, por ejemplo, lo que han puesto este año, lo del metro, de 20 euros, allí no tienen metro, pero todos los buses, por 20 euros te pueden mover por donde quieras, luego tiene el sistema de bicis, que pagas 3 euros al año, al año, y te mueves, que son 3 euros, que si te me compro dos pipas, y creo que sea, no sé, y bueno, a centrarme un poco más, además tiene el río Luglanitsa, que está muy bien, no está muy limpio, pero está bastante bien, no huele mal ni nada, te prometo, además pues hacer, estuve haciendo yo, de hecho, con unos amigos de la República Checa, kayak, todo cura el río, está muy bien en verano. La universidad, la facultad, está de Fiquecuro, que bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, y a mí me gustó mucho cambiar, digamos, de sistema de educación, no porque no esto sea malo, sino porque, bueno, yo creo, probar diferentes sistemas de educación, por ejemplo, allí proyectos, tienes que llevar tu portfolio todo para entrar, entonces, yo creo que eso es muy bueno, en parte, ¿no?, porque te hace afrontar, digamos, el mundo laboral de alguna forma, tienes que llevar tu portfolio, entonces, si el arquitecto de turno, le gustan tus proyectos, tus ideas, te coge, entonces, entras en un estudio a trabajar con gente de primero, de segundo, de tercero, y a lo mejor tienes que hacer un proyecto de, que yo creo que es muy interesante, a mí, por ejemplo, hablé con Yuri Sadar, que entré en el de Sadar Más Cuba, y él me dijo que quería hacer yo ese año, ¿no?, y de hecho, hablaré más tarde de cómo son los eslovenos, pero, bueno, me planteó hacer una competición internacional, me parecía muy interesante, y aprendí muchísimo, la verdad. Bueno, otra de las cosas que, como ha dicho Beto, yo creo que se conoce mucho de Erasmus, es el viaje, que también yo creo que es algo más importante de Eslovenia, que como he dicho antes, se encuentra, digamos, en el centro de Europa, más o menos, y los viajes desde ahí son muy baratos, a lo mejor un bus desde Ljubljana hasta Múnich, creo que eran, eran 10 euros, y desde Mónica a Berlín son 5 euros, entonces te puede salir por 5, no, había buses muy baratos, la verdad, y es, no es nada caro. Este, por ejemplo, es Budba, una de las mejores playas de las que he estado, en Montenegro, esto es Cotor, también es un destino muy conocido, bueno, no voy a contar muchos otros viajes, pero vamos a viajar muchísimo, y otra de las cosas importantes, que, bueno, todos los que se han ido Erasmus lo sabrán, que el Erasmus, al fin y al cabo, son los padres, y también son la gente con la que te vas, las experiencias que tienes allí, y, bueno, yo no puedo evitar reírme, de un montón de experiencias y tal que aprendí con esta gente, que te hace crecer, y, y además, también otra de las cosas que quería comentar, que el Erasmus no solo es fiestas, que mucha gente dice, igual, Marta, al poner la foto de las fiestas, y dice, fiestas, no, pero, la gente se va de Erasmus pensando, voy a pasarme lo genial, voy a desfasar, y no voy a hacer nada, pero eso lo puedes hacer aquí también, ¿no? y realmente te da igual, entonces, allí no solo te lo vas a pasar bien, no solo vas a tener fiestas muy locas, sino además lo vas a aprender a afrontar tus ideas, a defender tus ideas, si no digo más que no es el tuyo, a resolver un montón de problemas, a convivir, perdón, eh, una de las suertes o problemas que tuve, es que me tocó con un compañero que era un poco especial, ¿no? El tío era muy marquete, pero era un poco cerro, y, y, y bueno, al principio fue bastante duro, ¿no? Me llegué a plantear cambiarme, porque digo, Dios, ¿cómo voy a estar ahí, en una habitación, hasta con terraza? Y yo, joder, que bien, ¿por qué me voy a tener que ir por el tío este, ¿no? Pero, era un poco sucio, y, cuesta un poco levantarse, despertarse a las 4 en la mañana, ¿no? que huele a mierda, hablando más de pronto, pero luego, al final, hablando con él y tal, y, limpiando asperezas, y cosas así. Al final, pues, yo no sé si me volví más tolerante, ¿no? O los dos al final mejoramos de alguna forma, y, crecimos, que además, como digo, es un chico genial, y además, te llevas amigos en todos los sitios, ¿no? Es un chico de Eslovaquia, y, y, es una cosa importante también, aprender a tolerar otras comunidades, ¿no? y otras culturas. Ahora, entrando en el tema de, por ejemplo, los eslovenos, que sí que recordar, vale, bueno, son, son al principio un poco fríos, pero una vez te vas con los de fiesta, y desconoces y tal, al final se abren mucho más, y, están ahí para siempre, he dicho, hablé ayer mismo con, con Klement, estuve haciendo un proyecto con él, para Kazajstán, un proyecto internacional, muy chulo, y, bueno, con esa gente de todos los sitios, como, así que está, bueno, y, bueno, para terminar, gracias por las despedidas, muchas gracias por escucharme, y espero que de verdad perdáis el armo, porque seguro, 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 que no vais a arrepentir, y muchas gracias. Gracias.